Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante lo que serían los cuadernos y sus tipos El cuaderno es una herramienta de aprendizaje en la cual puedes plasmar ideas y anotaciones También la forma del cuaderno puede variar ya sea lineal, de cuadro o en blanco Y la portada podría ser de fluorescencia o el color que tú prefieras En el ámbito educativo los cuadernos son bastante útiles ya que permiten resaltar apuntes Y vaciar datos relevantes de la pizarra que pueden servirnos para después Además hay una enorme diversidad de cuadernos en el mercado Los cuadernos más comunes son los cuadernos de notas y apuntes típicos de actividades escolares Sin embargo podrías encontrar también los que son cuadernos de dibujos y cuadriculados También en el mercado encontrarías los cuadernos que son rotulados y los interactivos Que estos dependen de mucha creatividad Por ello encontrarías por último los cuadernos que son de bitácora y de viaje Estos se usan más en el mundo marítimo Ya que sirven para documentar los que son tus paseos y anécdotas de tus vacaciones Añadiéndoles fotos con adhesivos y recortes Los cuadernos foliados suelen usarse en el ámbito mucho más formal Ya sería como instituciones oficiales Así sus hojas de papel continuo están enumeradas Lo que las convierte en la mejor opción para documentar hechos o cronogramas Sus hojas están enumeradas tanto en la parte superior o inferior de cada página Así la principal característica es la continuidad en la enumeración Así sería imposible arrancar una hoja sin ser detectado Por ello este cuaderno es ideal para el levantamiento de actas y demás documentos legales Los cuadernos pentagramados son diseñados específicamente para la lectura y escritura de la música Así las líneas que las componen están separadas por milímetros Ya que se pueden usar para describir la nota de una melodía Así sería muy fácil de usar este cuaderno usando un instrumento musical Ya que no solo son reconocidos por ser espaciosos y organizados Por último encontrarán lo que son los cuadernos rotulados Estos específicamente están diseñados con diferentes elementos Ya sea con adhesivos, fluorescencias o colores preferidos Así la principal característica es la posibilidad de poder colocar el nombre del propietario en la portada Ya sea con varios diseños o tipografías Y este cuaderno es muy crucial para la creatividad y la expresión artística Ya que puedes encontrar diversos diseños y modelos en sitios web como Painteres para crear un octubre Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Y si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalos saber en la caja de comentarios Adiós Adiós Adiós